Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video, hoy vamos a jugar Tom, no, espera, se llama Tom X Oro, ahí está, mira, van a ver, Tom X el Oro, que había dicho oro, ahí está, bueno, ya vamos a comenzar, este juego de hecho ya lo tenía muchos días, pero me adelanté porque este lo jugan porque este no lo descagué ahorita, se cagué antes, antes, antes oye, un juego de hecho, esto lo dije porque sí, pero no se ha terminado, me voy a destruir, o sea, cuando hay un camión, se está ahí, o sea, este se pone solo, cuando yo me muevo un camión si no me, si no me, si no salto, entonces, mire, a ver si, eso, lo que acaban de ver, ok, no veo por eso, ni antes, ni antes, ni antes, ni antes, ay no, había uno de los perros, ¡Uy! Una perdió esta vez Pero no tengo esperas A ver Esta suahuita me encanta ¡Uy! Esta suahuita me encanta ¡Los vamos! ¡Yuuhuu! Y si se lleva otra vez este sueldo para más Tengo un like para que siga pero ya no lo sé con esto Me lo pueden recomendar No sé Ah En la descripción para ver para saber los sueños ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven acá! ¡No seas cobardes! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Uy! Ayuda ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Saltando! ¡Qué salto! ¡Pardo! ¡¿Qué?! No sé si Era más así ¡Uy! ¡Ay! ¡Esto es mío! ¡Uy! ¡Ven acá! ¡Consiguitelo! quiero uy como lo hizo para no sé no sé pero no creo que esta vez volví a esta zona así que cuando me quise ir a esta zona otra vez si, si, si pero no quiero ay no no quiero cualquier bueno vamos a dejar de jugar y vamos a ver los personajes como les dice que yo tengo a Angela a Hank a Ginger y a Ben este si, este todavía este todavía este todavía y todavía pero este ya no es porque ya es con dinero mira todos estos ya son con dinero a la mesa ahí está y ya está vamos a jugar vamos a jugar que tal si en el otro video vamos a jugar con Angela dale para que le demos una oportunidad y así nosotros jugamos con y también consiguiendo a los tres personajes existos bueno pues vamos a empezar vamos a empezar y va a ser la última ronda en esta ronda voy a estar bien caminadito dale y 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